Gentecita, la verdad tengo que confesar que yo creí que nunca jamás iba a volver a hacer un video que tuviera que ver con enfermeras. Pero miren gente, la vida te da monjas en la cárcel. ¿Entienden? Porque sorpresas, monjas en la cárcel, sorpresas. No, ya mejor pasemos al video. Hola, muy buenas a todos, gentecita y sean bienvenidos a un nuevo videoíllo aquí en el canalillo, gente. Y bienvenidos a, como dije al comienzo del video, a gente algo sorpresivo. Algo que yo realmente creí que nunca jamás iba a volver a hacer un video sobre enfermeras. O sea, ustedes ya saben, muchas cuestiones, cosillas por aquí, cosillas por allá. Pero gente, la verdad es que tengo que confesar que estoy enamorado de esta tercera temporada. La verdad me está pareciendo brutal, con P mayúscula, y dije B de burro o vaca mal escrito. Y gente, la verdad me está pareciendo brutal, brutal. Pero ustedes dirán, Juanse, o sea, no vas a hablar de Alvarito porque eso ya murió. Tampoco vas a hablar de Alba Torre, pues porque no han mostrado mucho más. Así que, ¿de qué vas a hablar, gente? Pues gente, de algo súper épico, genial, maravilloso, fantástico y frutilloso. Nada más y nada menos que un nuevo personaje de nuestros internos favorillos. Pues nuestro querido Julio. Julito pa' los cuates y no me ese su apellido. Porque, aja, gente, en las novelas no importan los apellidos. A menos que sea algo como Fernández o alguna cosa así. Y porque, gente, porque todo apunta a que este va a ser un personaje LGBT+, gente. Y la verdad, ustedes saben que yo estoy ahí. Y me está llamando mucho la atención y tengo algunas teorías, algunas cosillas que me gustaría ver. Otras que no. Pero ya pasemos y empecemos de una vez con esto bombástico. Y es que, gente, lo primero que puedo decir frente a la tercera temporada de Enfermeras, en comparación de la segunda, es que realmente esta tercera me ha atrapado muchísimo. La incorporación de los internos le da definitivamente un aire muy nuevo. Un aire muy interesante a la novela. Y es que no solamente porque las tramas y conflictos que nos van presentando de lo que son los internos distan un poco de lo que estábamos acostumbrados quizás con los enfermeros, con las enfermeras, con lo que vendrían a ser, no sé, los mismos médicos y demás. Y hace muy interesante como que sea como problemáticas muy al estilo, como en plan juvenil, pero también seria, ¿saben? Y algo que me parece todavía más increíble es el tema de poder ver cómo los protagonistas, los doctores, los jefes de enfermería, los enfermeros, van lidiando literalmente con esas cuestiones de los mismos internos. Porque, ¿saben? O sea, es casi como si fuera un colegio, pero pues en plan universitario y con vidas corriendo y sangre y todo ese tipo de cositas. Y la verdad me parece súper interesante y súper genial. Lo que digo, los problemáticas que nos están presentando ahora con los internos son muy actuales. Son bastante, lo que digo, muy en plan adolescentes. Y la verdad, yo, esos internos me han hecho jugar de la risa un par de veces. Me encantan sus actitudes. Y también me encanta ver las actitudes de Maringis, de Gloria, de Alvaringis, de todos ellos lidiando pues con los internos y sus regaños y sus cuestiones. Hasta las apariciones de Iñaki, no, gente, el Dr. Castillo. Eso es brutal y fantástico. Pero entre todos los internos, gente, sobresale nuestro querido Julito, gente. Julito, por Dios, ay, por Dios. Esto está genial. Tengo que confesar que mi corazoncito de Fudanshi, aquí, aquí queda el corazón, ¿cierto? Sí, justo por aquí. Gente, desde la primera vez que yo vi el personaje de Julio, yo dije... Lo siento, en mis huesos, incluso en los primeros capítulos yo puse un tuit que si lo encuentro estará apareciendo para acá. De que yo decía, siento que Julio va a ser la cuota LGBT en esta nueva temporada de enfermeras. Y, gente, no es por presumir, pero me podría ir mal en el amor, me podría ir mal en muchas cuestiones. Y también podría ser súper despistado, súper, mejor dicho, un montón de cosas, súper inocente, súper pendejo y súper de todo. Pero mi radar de Fudanshi está pendiente y realmente acierta. Porque a medida que hemos visto, viendo, hemos ido viendo, gente, la historia de Julio nos está dando ciertas pistas con cuestiones que, si bien no siento que se van a generalizar o como tal, sí considero que son, como, digamos, así, tipo de elementos muy representativos, LGBT y demás. Cosas como, por ejemplo, él parece ser que le gusta el tema del maquillaje o hemos visto por ahí cuestiones. Otras cosas como que también le gusta el tema de la belleza. Sabe coser súper bien, tiene pelucas, muchas cosas. Y más especialmente la trama con el primo. Como el primo Gerson, que es un hijo de la gran puerca, maldito, desgraciado, indio, asqueroso, patético, mejor dicho, no sé qué más insultos de abuela se me ocurren, pero sí, sí, niño de la porra también, por si acaso. Todo eso, sujeto de la porra, más bien, que definitivamente nos lleva a el punto clímax de lo que hemos visto de Julio. Y es que él le confiesa a Manuela, primero, toda la mala situación que ha vivido con el primo y que él intentó abusar de él, ese tipo de cosas. Y también le comenta esta cuestión de a veces sentirse mujer, de sentir más como, no sé, quererlos vestidos, todo este tipo de cosas. Que es lo que dije antes, o sea, no significa entonces que si te gustan las pelucas, que si yo no sé qué, que si sé cuándo. Si automáticamente, pues, haces parte de la comunidad LGBT o cuestiones así, porque eso son solo gustos. Pero, que aquí lo están representando en este aspecto. Y bueno, aquí empiezan las cuestiones, porque definitivamente lo que vemos con el personaje Julio, a mí tengo que confesarlo, me está llamando a kilómetros de distancia la atención. O sea, yo dije, wow, esto se ve súper interesante, súper genial. Porque primero, lo que nos están presentando con el tema del primito desgraciado, ese asqueroso, es que ahí tenemos un sujeto gay de closet con una confusión y la más hijuepuerca. Y por eso está abusando al pobre Julio con cosas terribles y espantosas como abuso y maltrato físico y demás. Pues para subsanar su deseo homosexual, gente. Pero él ya, ya, ¿saben? O sea, no, no, desgraciado. Yo quería, yo quería que se encontrara con Reinaldo y Reinaldo le diera una muñeca y que era la hijuepuerca que lo dejara y tumbaba en el piso y casi muerto. Pero no, gente. La violencia no es buena, aunque yo ahorita la estoy deseando contrarse, pero no, gente. No. Entonces, ahí vamos viendo eso. Y realmente lo que más me llama la atención del personaje de Julio es definitivamente lo que a priori nos podría llegar a mostrar. Y es que parece ser, parece ser, que ya aquí nos estuviéramos metiendo más en una situación y quisieran representarnos con Julio temas como la identidad de género. Y la verdad, juepuerca, eso me parecería brutal con B, B, B mayúscula. Bueno, principalmente porque siento que es un tema, un tópico que muy pocas veces se aborda y principalmente nos encontramos con que muchas veces se aborda desde una perspectiva demasiado cómica, demasiado, ¿saben? O por ejemplo, no sé, Liza en Los Reyes o la misma Lala. Lala se está siempre inyectado como con ese toque muy cómico, muy de comedia, etcétera. Pero realmente son pocas las veces, creo yo, que se ha abordado quizás no tanto desde una perspectiva dramática, pero sí desde una perspectiva seria. Y es que realmente yo considero que tendríamos dos opciones con el personaje de Julio. Por un lado, que sea una chica trans encerrada en el cuerpo de un hombre, etcétera, lo cual sería brutal y sería fantástico. O la otra, que me parece también muy interesante y válida, que más bien sea un chico que quiera explorar, que quiera convertirse en un artista del performance, en una drag queen. Tengo que confesar que las dos ideas me encantan, pero me llama más la atención el tema de que fuera una persona trans. Siento que sería muy shockeante, muy genial, muy, mejor dicho, actual y muy ruptura de principios, una ruptura de mente tremenda. Que a lo mejor enfermeras se atrevería a representar todo aquello que muy pocas veces se ve lo que digo en estos productos de entretenimiento, pero que definitivamente es importante. Y es que, o sea, me lo imagino y sería brutal, por ejemplo, poder ver a Julio en todas sus situaciones, en todo su cambio, tanto físico como su cambio, temas como el cambio del nombre, como sentirse más cómodo con su identidad, ¿saben? O sea, me parecería una temática espectacular, porque es lo que digo, al menos de lo poco que yo he visto de contenidos y demás, nunca se aborda la transición, ¿saben? Nunca se aborda realmente y, por ejemplo, cosas como que él cambiara de nombre y entonces todos en el hospital se tuvieran que acostumbrar a llamarlo de otra manera. Poder ver paso a paso su transformación, ver paso a paso su transición, el tema de las hormonas, a lo mejor llegar incluso a una cirugía. Todas estas cuestiones a mí me parecerían brutales y también que de cierta manera generara un choque. ¿Por qué? Porque él es interno, él va a ser médico. Entonces poder ver esa oportunidad de que realmente se deje encasillar a las personas trans, a las personas de la comunidad LGBT con cierto tipo de trabajo y que realmente, o sea, imagínense, una médico trans, un médico trans, ¿saben? Sería algo súper genial y súper fantástico. Se me viene a la mente ahorita mucho una serie llamada Transistorias. Me vi varios capítulos cuando se estrenó hace ya bastantes años y me pareció algo brutal porque algo que no conocía. Si ven esta serie o este documental o este no sé reality, como quieran llamarlo, pues se lo recomiendo muchísimo porque justamente le ayudaba a uno a romper como esos estigmas, esos estereotipos, esos clichés y lo sumergía en a uno definitivamente en cómo es el proceso. Porque realmente no hay edad definitivamente para identificarte por fin como seas. La mayoría de estas personas estaban casadas, tenían familias, etcétera, e iniciaban su transición. Era muy genial poder ver esos pasos, ver poco a poco los cambios, todo ese tipo de cosas. Y si se atrevieran a hacerlo definitivamente con nuestro Julito sería brutal. De momento no hay señales de nada de eso, ¿saben? Por lo que he visto en las historias y demás. Pues él sigue como chico cisgénero, etcétera y demás. Pero realmente me parecería algo brutal y algo que a lo mejor requeriría mucha caracterización, pero sería, a mí me parece espectacular y me parecería brutal, ¿saben? O sea, imagínenselo, poder ver los cambios, poder ver... Todo eso a mí me parecería muy genial y enriquecerlo. La segunda opción, también digo que es nice, Uru, pero pues obviamente es un poco menos fuerte y demás. Y es que también me parecería genial que a lo mejor él fuera, no sé, le llamara la atención el performance, todo ese tipo de cosas y que fuera una drag queen, o sea, completamente. Me parecería también brutal que investigaran muchísimo cómo es el proceso para llegar a ser una drag queen, cómo va cambiando, cómo va mejorando su atuendo, cómo va mejorando sus presentaciones, sería genial. Y por ejemplo, visualicen algo que se me acaba de ocurrir. Y todos sus amigos internos, y por qué no, el jefe Álvaro, Maringi, Solecito, Gloria, además, enterándose que él es drag queen e ir a apoyarlo en su primer show de drag, su super presentación, que fuera algo brutal, ¿saben? Y me parecería algo genial. Primero porque, pues, el tema drag queen ahorita está super mainstream, pues porque son brutales y son geniales. Son... es un arte increíble. Y definitivamente sería chévere como que se atrevieran a abordarlo como desde esa otra perspectiva, un poco más atrás, como behind the scenes, ¿saben? Y también, ¿por qué no? Pues, entender que definitivamente performance como drag queen, etc., pues obviamente no tiene nada que ver con tu profesión y nada de eso. Por el estilo, si no es un gusto, es como no ser el que tiene el hobby de la música, etc., pues me imagino que si habrán personas que esa sea su tarea principal, pero imagínense poder ver a Julito con que tiene de hobby en las noches o cosas así, ser una drag queen. Y aquí viene la cuestión más importante, y es que definitivamente, algo que me parece brutal y que definitivamente espero que esto me tolera mi corazón pudanshi, lo que quieran, pero a mí no me gustaría para nada que Julio fuera un personaje homosexual, que Julio fuera gay, fuera un hombre homosexual. Primero, ¿por qué? Porque, o sea, ya estamos hablando mucho de esta cuestión y del tema y realmente cuando él habla con Manuela le dice como que él ni siquiera está seguro de que le gusta. O incluso, gente, ¿se imaginan que fuera bisexual? Sería la hostia. Representación bisexual que es muy invisibilizada. Pero realmente, a mí me gustaría mucho que él quedara con Lina, con la parejita con Lina. Primero, porque lo shippeo mucho. Y segundo, porque si se da alguna de estas dos opciones, de que él sea una persona trans o de que sea drag queen, me parecería increíble y fantástico que se atrevieran a romper ese estigma, a romper esos clichés y demás. Que, por ejemplo, una persona trans también puede ser una persona homosexual. Definitivamente, en el caso, separar que una cuestión, un término, un algo, es la identidad de género y algo muy distinta es la orientación sexual. Las dos no tienen que ir por un mismo sitio. Y me parecería súper increíble y muy a lo que menciona de trans historias, a lo mejor encontrarnos con la situación de que Julio fuera una chica trans y, por ejemplo, que se quedara con Lina, que fueran felices, que fueran una parejilla. Sería brutal, sería súper increíble. Y me parecería un mensaje increíble, brutalísimo y demás. Y algo que definitivamente se apega también mucho al tema de que, pues, de también, de que fuera una, fuera drag queen también. ¿Por qué? Porque definitivamente creo, creo que para ser drag queen, o sea, lo que digo, nada de estas cuestiones tiene que ver con tu orientación sexual. Entonces, ustedes imagínense poder ver a Lina como la novia, apoyándolo ahí, ayudándolo a maquillar, no sé, dándole consejos, yendo con él a sus presentaciones. Gente, o sea, eso sería brutal. O sea, se imaginan ella influencer y decir estoy aquí en la presentación de mi novio, Julio, porque va a salir como drag queen. Todo este tipo de cosas que me parecería importante que rompieran, digamos, con esos estigmas y clichés de que los gustos, de que la identidad de género tienen que ver sí o sí con tu orientación sexual. Cuando definitivamente ya sabemos a estas alturas de la vida que eso no tiene nada que ver. E incluso ahorita lo que se me acaba de ocurrir, el tema de que a lo mejor Julio fuera bisexual, también sería genial, sería brutal. O sea, ustedes se imaginan, velo, no sé, primero en una relación con un chico y luego con una chica, o viceversa, o lo que sea, ¿saben? Eso me parecería a mí brutal. Y lo que digo, opciones de romper esos estigmas, de romper esos clichés y estereotipos. La verdad, a mí me parecería brutal. Yo estaría como... ¡Oh! ¡Marichis! ¡Es lo mejor del mundo! Y definitivamente me parecerían historias, series, telenovelas, contenidos que definitivamente la saben hacer. La verdad, estoy disfrutando muchísimo esta tercera temporada. Mis papás también, gente. Todos estamos... ¡Oh my gosh! Genial, es la espectacularidad, la cosa brutal, la cosa genial. Y definitivamente tengo muchas esperanzas por el tema de nuestro querido Julio. Lamentablemente, así tengo que confesar que no me llama mucho la atención el que hayan mostrado ese abuso. Porque pues es como un mensaje... ¿Saben? Un poco complejo. ¿Saben por qué? Porque tiene que haber ese tipo de traumas o esas cuestiones. Pero pues también hablamos de que fue en una situación muy, muy, ya muy adulta. Donde ya tenía, digamos... Tenía sus sentimientos en su interior. Esas cuestiones, esas problemáticas. Pero pues igual no me llama muchísimo la atención. Quiero saber muchísimo cómo se va a seguir desarrollando. Tengo muchas esperanzas en Julito. Muchas esperanzas. Incluso a ver qué va a pasar con Gerson. Yo solo quiero que Reinaldo le den su mula. ¡Eso es lo que yo quiero y lo que mi corazón me pide y necesita! Y definitivamente sería muy genial poder ver todas esas cuestiones. Ya vimos, por ejemplo, que Reinaldo por su contexto y demás, por su crianza, es un poco más reservado, digámoslo así. Siente cierta cuestión en ámbitos LGBT, etc. Me encantaría también que Álvaro pudiera fungir como una parte fundamental en el caso de Julio. Como un hermano mayor que, mejor dicho, Fernando de la Torre también pueda estar ahí. Definitivamente sirvan como esos guías. ¿Saben? Porque al final de cuentas creo que eso es como uno de los mensajes principales. Y es que todos los adultos, enfermeras, doctores y demás de nuestra serie que amamos, pues definitivamente ellos fungen como guías. Entonces me encantaría poder ver, no sé, Álvaro apoyando a Julio. Así como el hermano que quizás nunca tuvo, ¿saben? Todo ese tipo de cosas que me parecen súper, súper y sencillamente brutales, gente. Así que ya esto sería como todos mis pensamientos frente a nuestro personaje Julito. Esperaré a ver qué más cositas suceden, qué más sorpresillas nos llegan. Y qué tanto se va a hacer, qué tanto se va a atrever a ser enfermeras. Sí o no, yes o no, medio, medio, wachu, wachu, shangalushu, gente. Pero déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de todo esto que comenté. Si creen que algo se haga realidad o definitivamente no. O si estoy pendejo o lo que quieran. Déjenme todo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like. Si sé que les gusta, ya los favoritos, no sé para qué. Comenten ahora que me comenten. Déjenme su opinión sobre Julio, sobre cómo va a enfermeras, todo, todo. Déjenmelo en los comentarios. Compartan este video en todas sus redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y también mi amajo en las mías que estarán en la descripción. Y lo más importante, ya tú lo sabes. Y es que justo por aquí estarán apareciendo dos sensuales botones para que le piques y te suscribas. Y tú no es hasta familia, sean cristianos. Hay gente que nos encanta las series. Nos encanta el B.L. Nos encanta todo lo LGBT porque love is love. Y entonces nosotros amamos las series. Y las series creemos que nos aman. Ya, fin. Eso es todo. ¿Quién necesita mi amorosa cuando hay series? Amén. Gracias. Bye. Y nos veremos en un próximo video. Así que, adiósito.